El profesor Gabriel Greso, entrenador de la disciplina de tenis de mesa, quien está ya preparándose para los décimos primeros Juegos Nacionales Prejuveniles. Bienvenido a Fede Esmeralda TV. Como siempre, gracias a la apertura, gracias a Federación Esmeralda por estar siempre aquí cubriendo lo que es el deporte esmeraldeño, a sus chicos mismos, porque todos ellos son parte de esto. Y pues bien, como usted lo dice, trabajando aquí duro con los chicos, previo a los próximos Juegos Prejuveniles, ya en una etapa, en un periodo especial, un periodo donde se está trabajando más la técnica, la táctica, pues para la competencia que tenemos a continuación. ¿Qué trabajos se vienen, además de los trabajos técnicos, tácticos, y qué otro tipo de trabajos vienen realizando? Pues bien, ya pasamos nosotros lo que fue la preparación física general, donde se trabajó en el acondicionamiento físico de los chicos, trabajos aerobios, trabajos anaerobios, donde pues los chicos han tenido un buen desencumbimiento. Ahora estamos trabajando algo más en la técnica, multibolas, trabajo de cuarta bola, tercera bola, pues para que los chicos ya vayan entrando pues un poquito en calor en cuanto a lo que es juego en tiempo real. ¿Tenemos esperanza en los Juegos Nacionales para alguna medalla? Sí, profe, esas son las expectativas, esos son los sueños, son los ideales, para eso se está trabajando, pues Dios mediante queremos ir a hacer el mejor papel, traer buenos resultados para nuestra provincia, para la Federación Esmeralda, y pues justamente para eso estamos trabajando. ¿Se ha realizado algún torneo a nivel nacional, algún campamento o algo? Pues sí, nosotros al momento pues estamos trabajando pues con los chicos que son a categoría menores y son en ellos quienes estamos enfocados pues y los estamos proyectando para estos Juegos y para sus Juegos de Menores que tienen en el mes de noviembre. Ellos ya tuvieron un selectivo justamente para la selección de Ecuador, categoría menores, donde tuvimos buenos resultados, no logramos el objetivo de ubicar a un chico en la selección de Esmeralda, de Ecuador, perdón, pero sí pudimos tener algunos chicos que se ubicaron entre los 16 y los 8 deportistas mejores del país. Entonces, en base a esos chicos que son nuestra base, es lo que se está realizando el trabajo. ¿Qué cantidad de chicos vienen entrenando aquí? Sí, normalmente pues estamos trabajando alrededor de 15, 10 chicos, dependiendo el día, dependiendo la carga que tienen académica los chicos, pero más o menos estamos trabajando con esa cantidad de chicos y entre ellos nuestros preseleccionados para los Juegos Prejuveniles que tenemos en el mes de agosto. ¿Están trabajando con todas las categorías, infantil, juvenil, menores? Sí, sí, justamente seguimos trabajando en un proceso de masificación, podemos decir lastimosamente esta situación de que el retorno a clase, las clases presenciales de los chicos, hemos perdido una cantidad de deportistas, pero ya se está trabajando en eso, buscando en los colegios, buscando en las escuelas, para seguir el proceso de masificación, pues que lo tratamos de llevar siempre en las mañanas, porque en la tarde estamos concentrados un poquito más en trabajar con los chicos que están con miras para los Juegos Prejuveniles. Es decir que el trabajo se lo viene, no se ha descuidado ningún tipo de, ninguna categoría por el momento, se sigue trabajando con ellos y también buscando pues la manera de buscar los deportistas para las próximas categorías. Sí, sí, además de los chicos que ya cuentan con nosotros como seleccionada Esmeralda, se sigue trabajando en la masificación de los chicos pequeños, porque es importante tener una base de chicos, a pesar de que la mayoría de los chicos con los que nosotros trabajamos son categorías menores, debemos tener una base fija de chicos que vengan pues en el proceso de formación, para que futuralmente sean nuestros próximos campeones, eso es lo que se busca para la provincia, para la Federación Deportiva Esmeralda, y eso es lo que queremos conseguir. ¿Es el horario de entrenamiento de mañana y de tarde? Bien, estamos manejando horarios en la mañana, de 8 a 10 de la mañana, y en la tarde de 4 a 6 de la tarde. ¿La dirección del local? La dirección del local pues en los bajos del Estadio Folker Landesson, calle Salinas, calle Salinas en 6 de diciembre, en los bajos del Estadio Folker Landesson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!